Bienvenidos a su programa Tradición Social con Jocelyn y Yandy. Cuéntanos en qué consiste la invitación para la misa de San Isidro o fiesta de San Isidro. Buenos días, soy habitante de aquí en la Pedregosa Alta, en el corazón de Jesús. Los invito muy cordialmente a la misa de San Isidro que se llevará a cabo el día de mañana domingo 21. El punto de concentración será la casa del Consejo Comunal. Luego bajaremos... ¿Dónde queda ubicada para el que no es de aquí? La Pedregosa Alta. ¿A qué altura? A la Parada de los Buses, la última Parada de los Buses. Al lado del parque Bio... hay un parquecito, ¿no? Ajá, hay un parquecito, ajá, de ejercicio. El punto de concentración, nueve de la mañana, luego bajaremos en procesión hasta la Capilla Santo Niño de Jucke. Están cordialmente invitados todos. Perfecto. ¿Y tú qué vas a agregar? Entonces nos vemos mañana. A las nueve de la mañana, en la casa del Consejo Comunal. Misa de San Isidro. Labrador. ¿Que quita el agua? Y pone el sol. Así que nos vemos. Chau, chau.